Mira, la enfermedad del Parkinson es un trastorno caracterizado por síntomas motores como temblor en reposo, bradicinesia, rigidez y alteraciones en la marcha. También se conoce como síntomas no motores, como alteraciones autonomoicas, sexuales, del sueño y neuropsiquiátricas. Estos síntomas son consecuencia de la pérdida de neuronas dopaminérgicas, principalmente de la vía nigroestriatal. Afecta a una de cada 100 personas mayores de 60 años. Vamos a los gráficos y regresamos con nuestro especialista. Gracias por ver el video. Bien, pues vamos a ir directamente con este tema para ver cuáles son los nuevos tratamientos contra el Parkinson, que es algo importante y qué bueno que se estén dando este tipo de cosas en nuestro país, sobre todo por el dato que tenemos de que es un porcentaje importante de personas que padecen el Parkinson en México. Y ya está con nosotros Lorena Cuellar, neuróloga vascular, precisamente colaboradora de este espacio para platicar de lleno. Bienvenida Lorena, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Encantada, como siempre, ya sabes, es un placer tenerlo. Oye, qué buena noticia, ¿no? El hecho de que ya haya un tratamiento, pues ya que tenga un resultado todavía más tangible, por decirlo así. ¿De qué se trata? Bueno, fíjate, mira, lo que siempre hemos hablado y ya platicamos de Parkinson, cómo es la enfermedad de Parkinson, el síndrome de Parkinson, como bien ya lo comentaste, temblor, rigidez, bradicinesia, son los principales síntomas que aparecen en la enfermedad de Parkinson con alteraciones en la postura. Generalmente los pacientes empiezan con afectaciones de una mano, del temblor, después de la pierna, después del otro lado y también de la pierna. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante mencionar? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, para que podamos dar un buen tratamiento, tenemos que saber cuál es la fisiopatogenia, es decir, cuál es la causa del por qué se están muriendo las conexiones neuronales, las neuronas que están produciendo dopamina, que son las que pasan en lo que es la enfermedad de Parkinson. Hay una disminución de las neuronas que producen dopamina que se encuentran en la región, en la parz compacta del mesencefalo. Todo esto va afectando mesencefalo, puente, invulvo y diferentes áreas, por eso no nada más son síntomas neurodegenerativos como temblor, rigidez, bradicinesia, efectos, alteraciones posturales, sino también ya después pueden haber alteraciones psíquicas como depresión, ansiedad, demencia, deterioro neurológico. ¿Y esto por qué? Porque hay un factor de alteración de la neuroprotección, o sea, hay aumento de radicales libres, hay aumento de la oxidación de nuestro encéfalo, se empiezan a morir por falta de oxigenación, hay oxidación, hay neuroinflamación, entonces todo esto afecta y va matando a las conexiones neuronales, van matando a estas neuronas específicamente hablando, ¿no? Hay enfermedades neurodegenerativas principales como son el Parkinson, el Alzheimer, que ya hablamos de ellas, esplorosis lateral amiotrófica, que son enfermedades realmente que afectan impresionantemente la calidad de vida, que eso es lo que siempre nos tenemos que enfocar, siempre tenemos que ver la parte humana, ¿no? Entonces, independientemente ya que tenemos la enfermedad de Parkinson y que hay levodopa, cardidopa, pramifexol, hay diferentes tratamientos que ya hablamos, el día de hoy te vengo a comentar de todo lo que tenemos que ver para prevenir esta enfermedad y tratamientos coadyuvantes para evitar estas enfermedades. Cuando nosotros ya tenemos alguna enfermedad de Alzheimer hereditaria, de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, ¿no? Lo que tenemos que hacer y ya sabemos que la base de esto es efectivamente la oxidación, la neuroinflamación, el aumento de radicales libres, el aumento de calcio intracelular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es prevenir esta oxidación y esta inflamación. ¿Estás hablando entonces de un medicamento, un tratamiento para prevenir? Es, exactamente. ¿O es para cuando ya se tiene la enfermedad, se aplica? Es un tratamiento que debemos de tomar todos, que no es un tratamiento, es un suplemento alimenticio. Es un suplemento alimenticio. Como hemos hablado, ¿qué es lo que pasa con la contaminación? Con la contaminación se mueren las conexiones neuronales. ¿Qué pasa con el Alzheimer? Se mueren las conexiones neuronales, se mueren las neuronas. Entonces, ¿por qué se mueren? Por hipertensión, por diabetes. Todas estas enfermedades crónicas degenerativas nos van a pedir a producir oxidación. ¿Qué tenemos que utilizar? Antioxidantes. Y te parece que vayamos a una pausa rapidísimo, Lorena, y regresamos. Son segundos, regresamos a platicar de esto. Está muy interesante, así que quédate con nosotros aquí en Código Sato. Ya estamos de regreso a Código Salud. Estamos platicando con la doctora Lorena Cuellar. Ella es neuróloga y nos viene a platicar sobre un nuevo tratamiento. ¿Es un suplemento alimenticio? Si lo tengo bien entendido. Es un suplemento alimenticio. Como hemos platicado, entonces los antioxidantes es la base de todo lo que nos mata las conexiones neuronales. Ya sea ese tipo de enfermedades neurodegenerativas crónicas, como el Alzheimer, como la esclerosis. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar suplementos que oxiden, que no oxiden. ¿Cómo qué? Como vitamina E, que ya lo hemos platicado, vitamina C, omega 3 y omega 5. Solamente son los únicos que nos van a prevenir y son tratamientos, ya que esté establecido estas enfermedades, esclerosis múltiple, Parkinson, deterioro cognitivo leve a moderado, enfermedad vascular cerebral, aterosclerosis. Todo lo que esto hace es que es un suplemento nuevo que tiene aproximadamente como dos años en nuestro país, que es algo extraordinario, que lo que hicieron los judíos es ver qué era el alimento. Ya sabemos que los frutos rojos tienen mucho poder antioxidante. Sí, exacto. Entonces vieron cuál era el fruto que tenía más antioxidante y descubrieron que el aceite, que la semilla de la granada, la granada roja que abunda en nuestro país. A mucha gente le gusta la granada, ¿eh? Es deliciosa. Entonces extrajeron el aceite de la semilla de la granada. Ya sabemos que este tiene omega 5, el omega 5 que es el ácido punísico, pero no había manera como otros omegas que ya reconocemos y que son extraordinarios, como el omega 3. Este, la gran diferencia es que no pasaba la barrera hematoencefálica, es decir, no podía entrar al encéfalo y cubrir y hacer un blindaje a las conexiones neuronales. En cambio, el omega 5 nanoemulsionado, al hacerlo nanoemulsionado, eso quiere decir que en una molécula de agua caben un millón trescientas mil nanogotas de este aceite de semilla de granada. Y estas sí logran llegar hasta las conexiones neuronales. Efectivamente. Entonces este sí penetra a la barrera hematoencefálica y hace un blindaje de las conexiones neuronales e impide la oxidación y disminuye la inflamación, que es la base de todas las enfermedades, la fisiopatogenia de toda esta enfermedad. Entonces, yo me lo, ya me lo empecé a tomar yo desde que lo, desde que lo conozco hace dos años. ¿Y notas alguna diferencia? Una, ¿sabes en qué? Independientemente de que la capacidad intelectual, ¿no? La capacidad de verbalizar, de pasar al consciente, al inconsciente, de la afluencia, estaba yo siempre muy cansada, todo el tiempo era café, 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 y esto me ayuda muchísimo a estar bien. Antes era, estoy en el consultorio y es mi café, mi café, y ahora solo puro té, me tomo mi café en la mañana y noto esa gran capacidad como más de concentración. Los médicos tenemos que estudiar todo el tiempo, ¿no? Nos tenemos que actualizar y estudio yo generalmente, trato de estudiar entre una y dos horas al día. Y tienes que estar a las vivas, bien despierta, y que logres hacer precisamente estos cambios, ¿no? Debido a las emergencias a que te tienes que mover, recibes a un paciente en tal condición, etcétera, etcétera. ¿Has notado eso? Yo me imagino que al mismo tiempo no se te olvidan las cosas y sobre todo, si por ahí hay una predisposición genética para un Parkinson, ¿la retrasas? Sí. Estuvo el doctor Gabriel Osorio. Gabriel, sí, llama, fíjate, aquí tengo, me encantaría que tuvieran estas imágenes. Están haciendo unos estudios en la UNAM, en el centro de investigación de la UNAM, en donde se ve que está la rata que le están haciendo, porque se están haciendo en ratas, le están haciendo una de las causas que te puede causar Parkinson, son los pesticidas. Sí. Entonces, eso ya también está reconocido y ya hemos hablado también en otra ocasión. Sí, ya se ha comprobado eso, sí. Entonces, le hacían que a través del pesticida, le hacían que se murieran esas neuronas dopaminérgicas que provocaban dopamina, después se les ponía el omega-5 nanoemulsionado y veían con diferentes escalas de UPDRS, que es como lo hacemos nosotros en pacientes con Parkinson, veían cómo había una mejoría. Entonces, también actúa sobre la mitocondria, sobre el ATP, que tiene que ver con la sustancia que nos da energía y lo que hace esto es que tanto impide, o sea, es lo principal que hace el granagar, que es el omega-5 nanoemulsionado, que es muy fácil el nombre porque es granagar, grana de granada, que el omega-5 nanoemulsionado es que penetra la barrera hematoencefálica y impide la oxidación. Entonces, todos los pacientes que yo tengo con deterioro cognitivo leve, deterioro cognitivo moderado, con enfermedad aterosclerótica, porque ya sabemos que es un omega-5 y el omega-5 como buen ácido graso, lo que hace es que disminuye el colesterol malo, aumenta el colesterol bueno, disminuye la presencia de placas, que ya hablamos también de la presencia de placas de colesterol en las arterias, que eso es lo que te va a dar un infarto cerebral. Entonces, en realidad, es muy importante que nosotros tengamos esto como coadyuvante al tratamiento. No estoy diciendo que sea el tratamiento únicamente para el Parkinson, para la esclerosis. O sea, no es tratamiento per se como tal, sino es un coadyuvante y es un suplemento alimenticio. Es un suplemento alimenticio. Además, no nos lo vamos a tomar y de inmediato nos vamos a curar de todos nuestros males. No. Nos va a coadyuvar, nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida sin abandonar los tratamientos regulares. Justo con ejercicio, tomar dieta adecuada, con todo lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Muy bien. Tratar de bajar el colesterol malo, el colesterol bueno a subirlo, ¿no? O sea, es un coadyuvante, es un suplemento extraordinario que yo se lo recomiendo a todos los pacientes y a mi familia. Por supuesto que sí, querida Lorena, pues bueno, desgraciadamente el tiempo nos comió, pero para las personas que tengan dudas y quieran acercarse para conocer más de este tratamiento, de este suplemento alimenticio, ¿nos puedes compartir algún teléfono, tus redes sociales, por favor? Claro que sí, es el 01-800-890-9693-5568-8860 y Lorena Cuellar en Facebook y Lorena Cuellar también en Instagram. Fabuloso. Estoy ahí para servirles. Lorena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estoy encantada. Estos minutos aquí en Código Salud. Que tengas un excelente fin de semana, Lorena. Igualmente, gracias. Muchísimas gracias. Ahí lo tienes, muy buenas noticias, importantes para prevenir una serie de enfermedades. Hay que anticiparnos a todo esto.